¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver mi güey, que quede claro o no, regiandalismo Dije que te quería, no lo que me andaba queriendo No andes presumiendo y pergonando, Berito, que por ti me estoy muriendo Este pastelito que te comías, otro se lo está comiendo ¡Ábreme! Ok, llegó un caballero que nos va a defender ¡Qué bonita muchachita, pero escójame! Comentaba un señor, el que despreci una coja creo que tiene ningún error Sí, la mujer es bonita, entre más, ¡coja mejor! Pues por esa rajadita muchos hombres que han matado Ya hubieron querido un menacer gancho dorado La recortadita no es corba, porque muchos han desviado ¡Bien y si, si! Dice, al cielo te dio un querer, mira cielo tan desgraciado que me vino a ser a traer. No barre, no gacha, ni siquiera se de comer, y pa' acabar ya de chingar es pendeja pa' comer. Y si, alguien más que nos quiera ayudar con algún beso, alguna damita, algún caballero, que venga valiente. A ver un caballero que nos ayude. No se nos doren por favor, a ver allá para todo el matriarcado femenino que se fue de esa noche, por favor. No nos dejen que morir en la batalla, esa cantitud que me gusta, venga sí.